Sabor, cultura y tradición se plasman en la elaboración del pan pintado en la villa de San Pablo, Mitla. Elaborado de forma artesanal con la receta heredada de generación en generación, la panadería del centro de Mitla hornea el pan de muerto característico de la comunidad. Los hay de yema o rezovados de diferentes tamaños, pero lo que los hace únicos son los diseños plasmados por los artesanos. Festejar el Día de Muertos, y el nombre de Mitla lo dice, Tierra Sagrada de los Muertos. Todos plasmamos flores, ahora sí es lo que representa ir a dejar a nuestros difuntos, flores sobre las tumbas. En el pan plasmamos flores, ya sea frutas, digamos, aves, o pues no sé, algo que represente grecas, a lo que representa a lo que es Mitla, a lo que nos da a conocer a lo que es la tradición de nuestro pueblo. Cada pan es único e inigualable. Los diseños hechos con betún que adornan el pan acompañados de la tradicional calaverita de pan de muerto hacen notar la riqueza cultural con la que cuenta la villa de Mitla, ya que en este podemos encontrar flores, dioses aztecas, mitos y leyendas de las calles de la villa de Mitla y su arquitectura. La complejidad de estos diseños va de menor a mayor, y es que decir de los artesanos, de acuerdo al tamaño del pan, es el diseño de estos. Mucho depende la edad y la experiencia del artesano, y es que como podemos ver, los niños adornan el pan más pequeño, los jóvenes el pan resovado de tamaño mediano, y los adultos se encargan de los panes de yema más grandes. Y es una responsabilidad lo que hacemos, porque al final del cuento, pues aquí lo que ven muchas personas que saben de esto es las pinturas. Son pinturas muy bien hechas, todos, si ven, tienen diferentes estilos de pinturas, cada quien hace sus pinturas conforme ellos lo puedan hacer bien. Lo que pasa es una tradición que nosotros seguimos, que seguimos nosotros haciendo, es una tradición, es una costumbre que nos ha gustado hacer, y por otra parte también por la necesidad también para sacar a lo que es el pan de muerto, digamos a lo que es la tradición, de aquí mismo sacamos para comprar nuestras frutas, nuestros panes. Entonces, también es bueno, porque cada año nos reunimos, y es muy importante para nosotros estas fechas, que es del primero al 3 de noviembre. Desde hace 32 años, la panadería del centro de Mitla elabora el pan de muerto, o mejor conocido como pan pintado, tradicional de la villa de Mitla. Wendy, integrante de esta nueva generación, señaló que la calidad y diseño de los panes que elaboran los hacen únicos en la comunidad, y los han convertido en referente nacional e internacional. Señaló que esto no sería posible sin la colaboración de los 60 trabajadores que se integran a los 10 integrantes que habitualmente trabajan en esta panadería. Y pues es muy difícil plasmar dibujos sobre pan, porque no es lo mismo pintar con lápiz, o con lapicero, dibujar, pintar con colores, que hacerlo en un pan, con un betún, con una masa. Es muy difícil. Y han venido varios artistas, han venido, que quieren ver cómo, por qué es que se pinta de esa manera, y por qué ellos no lo pueden hacer, si son artistas, son dibujantes, son... Han venido y la verdad no, no les sale como en los cuadros, pues. Es muy diferente y muy difícil, sí. Wendy agradece a Dios que cada año las ventas se incrementan, porque más que el beneficio económico, es una satisfacción familiar el conservar esta tradición. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.